Hacia finales de los años 90, Pokémon se había consolidado como un fenómeno de alcance mundial, siendo su videojuego el motor de ventas de cientos y cientos de Game Boys a lo largo y a lo ancho del planeta, siendo su serie de anime la favorita de los niños de esa época, siendo por ejemplo su juego de cartas el predilecto de las casas de Hobbies, destronando al rey de esos años que era justamente Magic. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un aspecto tal vez un poco menos recordado, y es el de los mangas de la franquicia. Desde ya el más famoso es Pokémon Special, el cual adapta juego por juego tomándose muchas libertades y que sigue editándose al día de hoy, pero vamos a hablar de uno un poco más desconocido, un poco más olvidado, pero que en aquellos años sonó fuerte entre quienes éramos seguidores del manga, en general y de Pokémon en particular. Hablamos del cuento eléctrico de Pikachu, de Tojihiro Ono, quien curiosamente antes de agarrar la franquicia de Nintendo era autor de manga H, sí, para adultos, por lo cual algunos personajes femeninos en esta versión se veían mucho más voluptuosos que en su contraparte animada. Concretamente hablamos de un manga breve, el cual estaba compuesto por entre 17 y 20 capítulos, y que a diferencia de otros no tomaba el juego como base, sino que readaptaba muchos de los capítulos del anime, pero con un aspecto visual totalmente diferente, haciendo hincapié en una estética mucho más realista tanto a las personas, como en las ciudades, como en la tecnología, como en los Pokémon. Algunos se veían como verdaderos monstruos, perdiendo ese aspecto tan amigable y tierno que suelen tener en las versiones mainstream. Con respecto al protagonista, Ash tomaba mucho más del personaje en el que se basaba a Red, siendo mucho más competente, capturando montones de Pokémon en esta versión, como en los juegos, renombrándolos como en los juegos, en lugar de llamarlos por el nombre de su especie, lo cual viéndolo en retrospectivo es un poquito racista, ¿no? Después teníamos, por ejemplo, a Brooke, quien era por lo menos retratado como un hombre más grande, más sabio, más moderado. Tenía algo de ese afán de perseguir chicas, pero acá a veces le iba bien. Y a Misty la dibujaban como bastante más desarrollada y más atractiva, apareciendo ambos intermitentemente en el camino de Ash. De hecho, la mayor parte de su recorrido lo hacía solo, una vez más, emulando el personaje de los juegos. Esta obra concretamente adaptaba la Liga de Canto, como dije antes, readaptando o reimaginando de una forma bastante más ingeniosa y más vistosa diferentes hechos vistos en el anime, tomando ciertas elipsis entre capítulo y capítulo. Por ejemplo, no veíamos cómo Ash capturaba a la mayoría de los bichos. De hecho, entre capítulo y capítulo conseguía Pokémones nuevos, siendo el único constante desde ya Pikachu, quien, al igual que su contraparte del anime, no le gustaba estar en la Pokébola. Este arco concluye justamente con la Liga de Canto, y al igual que el anime, Ash pierde en una batalla contra su clon Richie, por culpa de su Charizard que no lo obedece, pero acá, siguiendo la sintonía de este manga, que tenía momentos bastante oscuros en contraposición, en lugar de quedarse dormido como en el anime, era descalificado por atacar violentamente al Pokémon de su contrincante, haciéndolo sangrar. Después teníamos otro arco más, en este caso ahora sí, acompañado por Misty y Brook como personajes fijos, donde Ash recorría las Islas Naranjas, las cuales son exclusivas del anime nada más, y que concluía con la merecida victoria sobre el líder de esa región. Bueno, haciendo un repaso rápido, se trata de una obra bastante agradable de leer, como digo, te entra mucho por los ojos, seguramente recuerdes muchos de esos capítulos, pero contás de una forma mucho más dinámica, hay muchísimos personajes episodicos de la serie, que acá aparecen en un recuadro, aparecen caminando por allá, son recordados por acá, y también vas a ver cosas de los juegos que no llegaron a saltar a la versión final, como hacer por ahí el manejo de ítems, algunas cosas en Monteluna y demás. En este lado el globo fue editado por Beast Comics, con algunas censuras, debo aclarar, como dije antes, Tochihiro Ono era muy dedicarles un especial trabajo a los cuerpos femeninos, y a veces se le iba un toquetín en la mano, con atuendos demasiado reveladores, como hacer, por ejemplo, la batalla de gimnasio entre Misty y Ash, donde ella usaba un traje de baño que dejaba muy poquito para la imaginación. En este lado el globo simplemente lo hicieron como una ropa enteriza, imagínense como por ejemplo el traje de la viuda negra, de Marvel, para que se hagan una idea, en lugar de tener esa malla que básicamente dejaba todo descubierto. Después, obviamente, como dije antes, los diseños de los Pokémon son muy interesantes, voy a hacer énfasis en particular en un capítulo cuando Ash conoce a Sabrina, la líder del gimnasio psíquico, que acá manejaba una suerte de fuerza policial, que buscaban a un hunter gigante y legendario, bastante terrorífico, que justamente se revolcaba en el lore de ese ataque tan característico de este Pokémon que primero te duerme y después te come el sueño, bueno, acá era un hunter monstruoso que mataba directamente a los Pokémon en los sueños, entonces Sabrina quería vengar a sus Pokémon muertos, y bueno, Ash la ayudaba y en un momento hacía como una Pokébola gigante, había una pelea que estaba muy muy buena y el bicho realmente ponía unas caras que estaban buenísimas, digamos que eran bastante aterradoras, incluso para un manga de este tipo. Una de las curiosidades es que en este lado, siguiendo por ahí la línea de Beast, que es una empresa norteamericana, se editó en forma de revistas, en lugar de haberse editado en tomos, que hubiera sido lo más conveniente, y lamentablemente en Argentina yo la juntaba, de hecho algunas de las revistas que se ven ahí son exactamente iguales a las que tuve, y se cortó por la mitad sin ningún tipo de explicación, dejando la trama colgada. Ya de grande, con el auge de internet, en esa época, en los 90 o 2000, acá internet ni existía o funcionaba muy mal, o si tenías banda ancha, eras millonario. No, no sabíamos nada, pero ya de grande pude encontrar los capítulos que me faltaban y terminar de leerla y dije, uy, me hubiera encantado leer esto de principio a fin, sobre todo porque en el anime, la última parte del primer arco, la Liga de Cantos, tardó mucho tiempo en llegar, de hecho esos primeros 52 capítulos se repitieron constantemente hasta el artajo. Eso igual tuvo que ver, y por acá ya voy cerrando el video para que no sea ultra eterno, con que en Japón la serie fue suspendida después de ese famoso capítulo de Porygon que dejó con epilepsia a medio mundo, digamos se canceló, ahí la vino a representar una serie que se llama Yamazaki, el rey de los líos, que la daban acá en Magic Kids, en Latinoamérica, y después volvió una vez más repitiendo los capítulos que ya habían emitido, omitiendo el capítulo de Leporeon y después sí incluyendo capítulos nuevos y de ahí siguió hasta el presente donde todavía siguen saliendo más capítulos, ahora sin Ash. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, seguramente a los más viejos les habrá removido muchos recuerdos y a los que no y que les guste Pokémon les recomiendo ir a leerlo porque es una versión bastante única, bastante fresca y bastante original de la franquicia. Como siempre, si les gustó mi recomendación, van, lo leen, me encantaría que después vuelvan y me digan qué les pareció. Así hay un ida y vuelta entre ustedes y yo. Solamente me resta decir, si les gustó el video, les voy a pedir un like, así este tipo de contenido se posiciona mucho mejor en los algoritmos de YouTube. Y si da la casualidad de que justo este es tu primer video con Papelopulus, te invito a suscribirte, así podés ver el resto de los episodios que conforman esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta la próxima.